¿Qué pasa, Warriors? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Espero que estéis bien. Me alegra saber que estáis bien. Yo estoy un poco desaparecido últimamente. Lo de siempre, gente. Muchísimo, muchísimo trabajo. Llevo un par de semanas muy a tope que me están impidiendo un poquito, pues, estar por aquí. Pero hoy es festivo. Hoy aquí en España es festivo. Y esta tarde he visto el capítulo de esta semana de X-Men. Y es que no he podido resistirme al decir saco vídeo. De hecho, me voy a la cama ahora mismo porque mañana madrugo un montón que me voy de viaje. Y he dicho, hoy tengo que hacer vídeo. De hecho, ya van varios capítulos en los que quería hacer vídeo. Lo que pasa es que digo, no quiero hacer vídeo semanal. Me apetece más que hacer un directo, un debate chulo al final de la serie. Pero es que lo de hoy... O sea, ya... Los capítulos anteriores ya han sido de traca, de traca valenciana. Pero es que lo de hoy, de verdad, tenía que pasarme por aquí un rato para haceros unas primeras impresiones. No, contaros lo que me ha parecido ya no solo este capítulo, sino lo que está siendo esta serie que empezó de una forma muy... Pues oye, una muy buena representación de la serie de los 90. Pero que ha ido evolucionando de una forma bestial. O sea, convirtiéndose en cine. O sea, esto que está tan de moda decir, esto es cine. Es increíble la historia que nos están contando en esta serie. O sea, el trasfondo que tiene esta historia, el trasfondo que tienen todos los personajes, es una puta barbaridad. O sea, es que hay películas supuestamente para adultos, ¿vale? Historias, pelis, series que no tienen la carga emocional, la acción, todo lo que estamos viendo en estos X-Men 97. Hoy, la verdad es que ha sido una puta locura el capítulo. O sea, de esos capítulos que estás con los ojos, así como platos, todo el capítulo diciendo, pero ¿esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? O sea, todo lo que está sucediendo aquí, ¿de qué cabeza sale todo esto? No sé, he flipado muchísimo. Me ha gustado mucho... Voy con cosas del capítulo, ¿vale? Me ha gustado mucho, por ejemplo, ver a Lobezno siendo Lobezno, ¿vale? Porque sí que es verdad que quizá sea el personaje un poquito más denostado en lo que llevamos de serie. Ha aparecido muy poquito en algún momento muy puntual, pero hoy lo hemos visto a tope ahí, esa parte, esa combinación que ha hecho con Rondador Nocturno, ha sido bestial el momento en el aire partiendo mutantes de estos por todo el aire cayendo. El momento de la pelea en la mansión con Rondador Nocturno ha sido una auténtica locura. Me ha puto flipado. La familia Samer otra vez reunida, esas diferencias, esa distancia que hay entre padre e hijo al principio y cómo se han unido al final para pelear, también me ha parecido una auténtica pasada con escenones. O sea, escenones de acción que al final, vale, esto es animación, todo lo que queráis, pero, joder, es que hay una acción buenísima en la serie para muestra el capítulo de hoy, o si no, irnos a capítulos anteriores como el de Genosa y todo esto. O sea, me está pareciendo una locura el cómo nos han presentado al villano, a este bastión, cómo nos han contado su origen, el cómo se creó, cómo esa evolución del gen mutante ya convirtiéndolo desde antes de nacer en lo que posteriormente sería, cómo esos centinelas humanos, o sea, toda la historia esta me está pareciendo brutal. Por el momento, Magneto, o sea, Magneto tiene un rabo, tiene un rabo que no cabe en la cámara, o sea, es bestial lo que hace. Y, bueno, luego la llegada final del profesor Javier, que da pie al segundo, a la segunda parte de esta mini historia que estamos viendo en este capítulo, que veremos la semana que viene, deja todo abierto ese momento a mí y mis X-Men conectando mentalmente con todos. No sé qué más momentos me han flipado. Bueno, los camellitos viendo por ahí al Doctor Doom, hay reunión de villanos, y, bueno, el momento Spider-Man, el momento Spider-Man, aparte, el Spider-Man de la serie de Amazing Spider-Man, la serie de animada de los 90, por ahí, que está ahí recibiendo, no sé si es recibiendo lo que Magneto está proyectando o algún aracno sentido que se le dispara por ahí. Es que, de verdad, es que ha sido momento de estos de boca abierta todo el rato, de decir, dejarme ya de joderme la vida, o sea, dejar ya de sacar tanta movida buena en el mismo capítulo. No sé, gente, yo estoy muy, 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 muy flipado con esta serie. Me mola mucho la evolución que le han dado, porque sí que es verdad que la de los 90, pues, tenía tramas más adultas, ¿vale? Pero es que esto está siendo una locura. O sea, que han dado un paso en ese sentido, han dado un paso en la serie bestial. O sea, no es una serie para... Yo creo que no es una serie para todos los públicos. O sea, creo que el público más infantil... Al final es animación, hay mucha acción, hay mucho movimiento, hay mucho color. O sea, ese tipo de cosas sí que pueden activar un poquito más a los más peques, pero esto está construido para los que en los 90 éramos niños y decir, no, no, o sea, esto continúa donde se quedó y lo llevamos, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, lo llevamos a día de hoy, a que hoy podáis seguir disfrutando de esta serie y ahora que tenéis ya más años que un bosque todos, para que os lo gocéis y lo petéis. De verdad, nada, era una reflexión, me apetecía estar aquí un ratito con vosotros y qué mejor manera que hablando de los X-Men. Habrá directazo, habrá debatazo con amigos en cuanto finalice la serie porque, vamos, aquí hay jugo para sacarle, para debatir, gente que controle mucho de Marvel y de mutantes vendrán por aquí para que las cositas que a lo mejor los que no controlamos tanto, no hemos leído tantos cómics de mutantes, pues puedan hacer más hincapié en ellas, pero seguro, seguro, estoy convencido que haremos un directazo brutal al respecto. Nada, que ya está, que me despido, que de verdad, si no habéis empezado a ver la serie, darle una oportunidad, poneros con ella, porque, joder, es que te guste más o te guste menos este universo y el tema de los mutantes y Marvel y demás, es que se disfruta, se disfruta muchísimo, de verdad. Nada, que lo de siempre, que un buen like, que suscribiros, compartir, darle amor, en fin, todas estas cosas que siempre se suelen decir por aquí por YouTube y que nos vemos pronto. Espero que sí, no lo sé, estar atentos por si acaso. Chao, chao, chao.